Es la espectacular, es la bellísima ciudad de Oaxaca, casa de los alebrijes que el día de hoy reciben a rayados duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga BBVA Expansión MX Cronómetro preparado, ahí está justamente el cuerpo arbitral que estará comandando las acciones en este duelo correspondiente a la jornada 6 y en este instante el árbitro hace sonar su silbato, arranca el compromiso con lo que representa siempre eso, la alegría y obviamente felicidad y extendemos esas felicitaciones, cuidado con esta pelota larga, Reséndez Uy, 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 me parece que se había salido, claro que se salió Claro que se salió, Reséndez dice que no Chelis, pero ahí justamente estaba muy cerca Alejandro Hernández el asistente número 2 para señalar que toma la pelota fuera del área Hardy Mesa, ahora a tocar la pelota hacia la banda de la derecha le están pidiendo ponla dentro del área, hay dos elementos esperando Echeverría gana primer palo y la pelota pasa por un lado finalmente un remate a portería, se escuchaba como Torres pedía que ese balón fuera al área gana bien a primer palo Lisandro Echeverría y cerca estuvo Oaxaca de marcar el primero Bien lo dices Toño, le gana el frente al defensa, el defensa nunca se da cuenta Ok, pues llevamos una, ya arrancamos, ahí está el cobro de esta pelota parada El remate de cabeza, que cerca pasó, que cerca pasó Chelis, vuelve a ganar Lisandro Echeverría Por cierto la lluvia empieza a hacer acto de presencia, no sé si eso ayude tal vez a mitigar un poco el calor Y a ver si eso nos ayuda un poco Machado, finalmente con la portería de frente, Machado con el recorte Machado, 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 Machado La pelota pasa por un costado Pero finalmente, Juan Machado, el centro delantero de Rayados Tuvo una Chelis El defensor central, camiseta número 4, llegó esta temporada recién Buen trazo, buen trazo para Adrián Vázquez A ver si Vázquez llega a esa pelota, si alcanzó a hacerlo Y ahora van con Johan Alonso El servicio, el remate que va directamente hacia las manos de Edson Reséndez Tienes unas ganas Toño de gritar gol Ya le dio tiempo de todo lo que has platicado, cómo no Cuidado con este balón Cuidado porque la tienen rayados La tiene Eduardo Banda, la tiene Banda, la tiene Banda, la tiene Banda Le quedó a la pierna zurda, Chelis Le pega de forma terrible hacia afuera Y una jugada que pintaba para mucho Pero mucho más fue desperdiciada Es que no le queda a la pierna izquierda Él se la rima a la pierna izquierda Y Josué Gómez tiene espacio Servicio, Echeverría, la deja pasar Jorge Sánchez, cuidado con esta Dentro del área, el punterazo, la atajada por parte de Edson Reséndez Y tendremos tiro de esquina Se le escapa Reséndez, eh Se le escapa la... Sí, 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 sí Porque entiendo yo que la tenía en su dominio Pero bueno, ahí va, ahí va el equipo de rayados Tres minutos los que se van a añadir La pelota, cuidado con la salida La salida de Alcaraz Va machucada con periódico mojado ese balón Servicio, es cortado Pero sigue siendo para rayados Levantando la pelota El remate de cabeza que pasa por encima El que ganó fue Daniel Guillén El que remató fue el número 57 Que ingresó en el segundo tiempo Pero el remate fue desviado Y tendríamos que presenciar un milagro Para que cambiara ya el marcador No, ya no... Además porque en estos momentos Terminó el partido Chely Cero por cero